Quiero avanzar, no puedo desmayar, me acecho a la adversidad Y mis enemigos procuran mi mal, rugiendo en la oscuridad Jamás me rendí, de mis fuerzas creí, y pensé que tenía el control Yo te vuelvo a llamar desde mi soledad, esperando tu ayuda a encontrar ¡Oro, ven a mi rescate! ¡Oro, ven a mi rescate! ¡Oh, ven! ¡Ven! ¡En nuestro rescate! ¡Ven! ¡En nuestro rescate! Vienes En nuestro rescate Tú vienes En nuestro rescate Oh, oh, oh